Buenas noches, ¿Cómo estamos? La presidencia del Consejo de Ministros anuncia la creación de la Universidad Funcional de Confianza Digital para proteger datos digitales de la ciudadanía. Primero que está mal. Confianza digital, protección de datos digitales. Ahí estamos, hoy día vamos a la Jardín del Gobierno, así que por eso he puesto mi sombrerita. Bienvenidos a la transmisión directa por aquí en solo para los ojos. For your days. A ver, primero, vamos a dar lectura hacia este tema. Vamos a bajar un poquito el audio, ya está, bajé un poquito el audio y listo. Ya estamos acá. A ver, mi estimados, aquí se presidente del Consejo de Ministros anuncia creación de unidades de fortalecer, para fortalecer previsión de riesgos digitales. 22 de mayo, en el marco de la Eje 8 de la Política General de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros, en calidad de interrector de seguridad y confianza digital en el país, informó que viene consolidando acciones para la protección de la ciudad y día frente a los riesgos de amenazas en el entorno digital. Mediante eso, la Presidenta del Consejo de Ministros, constituyó una mesa técnica para poner acciones y medidas orientadas para fortalecer la confianza digital. En resumen, somos de gobierno y vamos a reunirnos a rascarnos las boloñas. Buenas noches, don Marcos Vera. Nombre muy largo, nombre muy largo. Y toda la vida. Ni sabes lo que está parado, soy nepto. Así la vida. Muy buena noche, Anthony. Si me ven con el sombrero, es que vamos a rascar de gobierno. Así de claro y sencillo. Profe, ya van a llegar. No, dice. Yo van a llegar. No. A ver, ya, listo. Buenas noches. El pastel. Ponte una fotito, pues. Acá dice, en dicha instancia participa el Ministerio del Interior o si tienen de comiencias de Justicia, van cómics y a afín y las cuatro empresas de telecomodación. De igual manera, a la fecha se viene comenzando a 35 mil funcionarios públicos en seguridad digital a nivel nacional. Los han considerado como funcionarios públicos. Ustedes, muchachos, que están llevando los cursos gratis de seguridad digital del gobierno. Sí, sí, sí. A ustedes que están llevando los cursos gratitos. País, país, país. Perú, Perú. Acá está la resolución. Creece el Grupo de Trabajo Nacional de Naturaleza Temporal denominado Mesa Técnica para proponer acciones y medidas que fortalezcan confianza y quitar en el país dependiendo de la presidencia de Consejo de Ministros. Información de fuente oficial. Memorándum número 125-2022. Resolución ministerial. Vamos a ver qué dice acá. Que a raíz de la pandemia generada por el bicho a nivel nacional se ha sofisticado el impacto de los ciberataques y riesgos en el entorno digital. No, hermanos. No. Los riesgos han sido exactamente los mismos, solo que ustedes están igual en la época de la carreta. Quizás estamos preparados para la epidemia española. Imagínense que los últimos equipos sobre bioterrorismo que ha manejado el Estado son de la época de la influenza y el Andrax. Muy buenas noches a los que están llegando. A ver, seguimos. Que en dicho contexto, mediante la resolución, a mí que me importa, bueno, ahora voy a leer lo que nos interesa. Creación de grupo de trabajo. Objeto. Integrantes. Los mismos de siempre, que son Secretarios generales de Presidencia de Consejo de Ministros, Viceministro de Seguridad Pública y Ministro del Ministerio del Interior. Viceministro de Justicia y Ministro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El o la Presidenta Ocetel, que ni siquiera saben si es el o la Presidenta Ejecutivo. Oigan, bárbaros. Se escribe presidente, no presidenta. Es más, hay un meme acerca de la Real Academia de Lengua Española. Aprendan. Laticitos. Representante de la Occión de Bancos del Perú. Telefónica. América Móvil. Vitel, Entel y Sociedad de Comercio Exterior. La Comex. Y se da la Occión para Fomento de Infraestructura Nacional. Afín. El grupo de trabajo va a analizar y plantar soluciones con referencia a los problemas de la actualidad, como son el SIM Swamping, suplantación de tarjetas de SIM de teléfono celular. Oigan, señores del gobierno, ya no va a haber SIM. No va a haber SIM. Van a cambiar los SIM. Ya no va a haber SIM. ¿Para qué se están preocupando por algo que va a desaparecer? No sean Gilberto Santacruces. Los nuevos aparatos, como una crisis global, ya no va a tener SIM. Eso lo saben todos ustedes. Pero bueno, ustedes están más enterados de tecnología que el Estado. Estoy en modo castillo. Siruela, estimado Jonathan Piedra, estamos hablando del tema del Estado, por eso estoy en modo castillo. Seguimos. Analizar y plantear soluciones que relación de problemática de robos de teléfonos celulares en el país, que afectan la integridad y el bienestar de las personas, articular con las entidades públicas y privadas relacionadas. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué más tenemos acá? Designación de representantes. El grupo de trabajo de la Secretaría General tiene un plazo de tres días hábiles desde la publicación para reunirse, bla, 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 bla. Dice, todo va a estar a cargo de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, participación de otras entidades privadas. El grupo de trabajo para el cumplimiento de funciones puede convocar la participación de otras entidades públicas en el marco de sus respectivas competencias como personas rurales y jurídicas, instituciones académicas e investigación y organizaciones no gubernamentales en calidad de invitados. Nos van a ver las reuniones nuevamente, como siempre. Ya sé quiénes van a ir como toda la vida. El trabajo es honoren, han honoren. Mejor dicho, van a ir ustedes con comisión de servicio, no va a haber doble sueldo, por el cual habría un impedimento legal para que ejerzan con doble sueldo, que es la clásica, pero te van en comisión de servicio. No lo van a ir a tu Estado, ¿sí? ¿Qué va? ¿Te crees o acaso? Periodo de vigencia, 30 días hábiles. Vencido el periodo de vigencia, esté dispone de 15 días adicionales para presentar un informe final. 45 días para trabajar, 5 días para reunirse, y lo pone Aníbal Torres, que es presidente de Cosa Comunistos. Acá está, información andina, es lo mismo que les he mencionado, están hablando acerca de Bananford, presuntamente está para fortalecer la unidad fiscal de especializada en ciberdelincuencia, la división de investigación de delitos de la tecnología. A ver, acá está, mis noticias, y ahora, señor ministro, por si acaso. Sea usted más coherente. Para la ignorancia del señor ministro, no sabe que existe la Dirección General de Protección de Datos Personales. Esto pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene más competencia que esta unidad funcional que quiere crear para rascarse las boloñas. Yo no sé, y es algo que les menciono toda la vida. ¿Por qué será que los señores abogados tienen la costumbre de hacer lo que es fácil, difícil, y lo que es difícil imposible? Disculpen, señores, no todos son procedimientos. Hay cosas operativas y se requieren soluciones. Si hubieran llamado a personas del gobierno, bueno, pues se considera. Pero también en Perú tenemos la Comunidad de Naciones, tenemos también a la Oficina de Naciones Unidas contra el Gobierno del Delito, tenemos también a oficiales de Interpol, incluso pueden llamar hasta embajadas a la APSI y a otras unidades como la Osociación Española de Cooperación Internacional, la JICA y otras que pueden hacer un mejor trabajo en virtud de los convenios bilaterales que tiene vigente Perú, hasta el convenio de UAPES que está disponible. Pero ¿ustedes qué están haciendo? Rascándose las boloñas. Necesitamos normas, necesitamos leyes que existen, solo que no se aplican. ¿Habrá ternas en Teleran? Acaba de descubrir la pólvora, el pastel. Existen ternas hace demasiado tiempo en el Teleran. Proyecciones del gobierno se quedan en el diario del peruano, por ejemplo, son la declaración de emergencia de cualquier cosa solo de pantalla acerca de que están trabajando en la realidad de la vida, por eso estoy poniéndome el sombrero para que me crean en serio. Provo, gobierno. Las cajas rurales son más seguras que los bancos en seguridad digital. Se podría decir que sí, me ha sido, ah, Víctor, tiene toda la razón porque en las cajas rurales hay menos chorros que en cierta cantidad de bancos, y seamos honestos, hasta los choreos en caja o cajeros muchas veces hay funcionarios que meten mano. Seguimos. Bueno, señor Aníbal, ya existe la Dirección General de Protección de Datos dentro del Ministerio de Justicia. Si entramos al portal del Ministerio de Justicia y vemos acá a las Unidad de Protección de Datos, porque estamos viendo la Convención de Representantes de las Oficinas Jurídicas, Litigación, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Consejo de Repuerto, su Presidencia de Trabajo, ¿dónde estamos? Vamos a ver aquí. Dirección General de Protección de Datos, vamos a entrar. Lo que pasa es que también han configurado esta desgracia, no sé, parece que la van a ser arrascaran, pero a nivel magistral. Ah, también hay otra noticia que estaba revisando acerca de que por fin en el gobierno van a utilizar la mesa digital, la mesa de parte digital. Ya bueno, acá estamos. Vamos a dar lectura a lo que está disponible sobre el INGES Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a NPD. Acá está, Banco de Datos, consultas, denuncias y sanciones de derecho de arco. Conoce más sobre la entidad. Vamos a dar lectura para que el señor Presidente, el Consejo Comunista se entere que esta entidad existe. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales debe cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente en materia de protección de datos personales. De cumplimiento la Ley de Protección de Datos Personales 29.7.33 y su reglamento Funciones de Normatividad Supervisor Fiscalizador Consultador Orientador Promoción de Representación Resolutiva Administrativa Las normas de protección de datos acá están la última norma del año 2021 sobre la conferencia digital y vamos a ver sobre la Ley de Protección de Datos que es la 29.7.33 Yo no soy abogado pero las cosas ya están hechas. ¿Por qué se complejizan en buscar normas o crear normas si ya las existen? Solo que las cajas pueden desaparecer igual que tu dinero. Bueno, literalmente hay muchas cosas. esta norma es del año 2011 3 de julio 2011 ¿Hace cuántos años muchachos? Un año medio año tres meses un mes ¡No! 11 años ¿Qué indica acá? El objetivo de esta ley es establecer el Banco de Datos Personales de conjunto para la protección que vendría a ser físico, magnético, digital, óptico y forma de cualquier forma humanidad de creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. Banco de Datos Personales cuya titularidad se encuentre estrictamente vinculada al ejercicio de protestar desde el hecho público que son la base de datos públicas del Estado. Acá se refiere como datos sensibles y datos personales. Datos sensibles ¿Qué son? Tú relacionado a tu salud, tu información de SIFO, tu información de salud, tu registro de datos biométricos, lo que paran circulando son datos sensibles. Medios de identificar al titular, datos referidos como origen racial, étnico, ingresos económicos, también aplicaría a lo que está pasando y circulando. A ver, y esto también aplica a bancos y otros tipos de entidades. Acá se supone que el Estado tiene el principio de tratar los datos de forma adecuada, relevante y no excesivo a la finalidad de que estos hubiesen sido recopilados, mejor dicho. Tu información tiene que estar privada. Incluso este elemento da las sanciones para quienes no cumplan las funciones de proteger la información personal, pasen a tener problemas legales. ¿Se cumple? No se cumple. No se cumple, mis muchachos. Esto es una ley muerta como toda la bendita vida, una bendita ley muerta. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque las personas no tienen la menor idea de qué funciones deberían hacer. Si ustedes verifican quiénes están encargados, en la mayoría de estamentos, en la mayoría del gobierno, yo mencionaría que Perú es un país de abogados, todos dominan en el país. En muchas cosas es bueno el derecho, pero en otras cosas hace las cosas difíciles. Está bien que existan abogados en cada estamento del gobierno, me parece oportuno, pero no como cargos de jefes, porque a veces en procedimientos la hace la cosa más y más burocrática, demasiado burocrática. Ahora, opino que esta creación de este anuncio de creación de unidad funcional de confianza digital para proteger datos digitales de la ciudadanía es una lavada y desgraciadamente es una tontería. Una unidad funcional de confianza digital para proteger datos digitales primero que tiene un nombre largo y mal planteado. Lastimosamente en nuestro gobierno están decididos a hacer las cosas de forma reactiva, hacer las cosas lastimosamente por solo asuntos de cumplimiento y se necesita primero a ver, vamos a plantear las cosas que yo haría, como alguien que no forma con el gobierno. Lo primero que deberían que hacer el gobierno es dar facilidades a que la división de alta tecnología exista en cada región del país. solo existe en Lima Trujillo y Arequipa y que no funciona muy bien en otros lados. Debería haber en cada lugar del país, en cada lugar del país deberían tener una unidad de un juzgado dedicado a la ciberdelincuencia. ¿Acaso creen que todos los delitos informáticos se cometen solo en Lima? No. No y no. Otra solución y es algo accesorio a lo que le menciono. En cada embajada del mundo debería tener un funcionario que trabaje a la par de los procedimientos y convenios para búsqueda de personas. Hay muchas personas ciberdelincuentes que paran creando teléfonos a través de aplicativos o, perdón, líneas telefónicas activas a través de aplicativos los cuales son ilegales. ¿Por qué existe esto? Porque el gobierno lo permite. Si alguien crea una línea telefónica ilegal en otro país y existe una embajada del Perú en ese país debería haber una forma de hacer la desactivación de esos números u obtener a través de las compañías que te brindan esos chips esos sims sean físicos o digitales métodos para rastreo de e-mail con un solo registro de e-mail y ahora que se van a reunir con esos estamentos de empresas de comunicaciones podrían saber en qué parte del mundo ha sido activado ese dispositivo desde qué momento ha sido conectado y ese e-mail a qué pertenece dirán ustedes no pero pueden hacer una vulneración pueden hacer una alteración del e-mail pero perfecto se puede verificar que el código es alterado y anular la línea o incluso se puede aceptar la línea para saber desde qué lugar está siendo conectado físicamente porque el e-mail te puede dar un acceso a cuál es el sim que está articulado e incluso si hay aplicativos del gobierno que son vulnerados debería haber una forma que a través de las integraciones se pueda saber cuáles son los números que están activando anormalmente diferentes cuentas desde un aplicativo no es permitible que funcione con Android Studio las aplicaciones del gobierno pero ¿ustedes creen que pase eso? es tan sencillo el sistema de alterar los datos digitales de una persona hay plantillas por internet para duplicar documentos y esto ha existido toda la vida toda la vida por lo que los métodos de falsificación vigentes son más fáciles de adquirir ¿qué ha hecho la pandemia? lo único que ha hecho la pandemia es permitir que a través del beneficio de diferentes bonos o fondos de FP o fondos del FONAVI o préstamos en línea o el caso del C4 que permitieron por el momento que ya no es válido pero otros tipos de documentos que permitían que se establezca de forma digital creación de cuentas digitales en diferentes bancos sin presencialidad así eran las cosas más sencillas para el ciberchorro los ciberchorros clonaban su tarjetita iban al banco sacaban la tarjeta y al final venían los problemas a lo que están llegando acá estoy en modo personal de estado no me saco el sombrero para hablar serio es difícil esto no no es difícil lo van a querer hacer lo dudo porque pareciera que existe una un orden una norma de que se complejice todo se perjudique todo que todo sea proceso mucho más lento las compañías telefónicas brindaron facilidades para que puedan ustedes establecer duplicados de chips en pandemia quienes han sido los que más han aprovechado los ciberchorros las compañías podrían eliminar los dispositivos que paran cambiando de chip como si fuera cualquier cosa día tras día pues sí lo hacen no como es el tema de los tokens digitales vergonzosos como es el tema de los tokens físicos inadecuados desfasados porque las aplicaciones bancarias son inseguras porque no hay un mantenimiento adecuado y las personas de arquitectura de las empresas que han sido contratados no tienen el perfil necesario o están completamente desfasados o el equipo de desarrollo no hace los procesos adecuados para hacer los testing acaso existe una obligatoriedad para que exista un equipo de técnico que vaya realizando los procesos de boot bounty yo creo que sería algo muy interesante que hicieran un boot bounty de parte de gobierno o de parte de sector privado que los bancos comiencen a dar recompensas por personas que encuentran algún forado de seguridad si hicieran eso seguramente alguna gente lo haría porque el ciberchoro hace lo que quiere y si alguien quiere ser ético y encuentra alguna falla muy probablemente terminaría precioso al reportar un incidente de seguridad porque las normas están hechas para primero meter preso y después averiguar si eres inocente o culpable la realidad de nuestra vida es esa la realidad de nuestro país es esto tenemos autoridades que no tienen el nivel de conocimiento técnico necesario han estado burlándose de las tesis de Castillo pero no han sacado de que la mayoría de periodistas presuntos periodistas tienen más plagio que el presidente seamos honestos hay mucha gente que tiene títulos y no saben ni siquiera cómo tienen su título de ingeniero ¿cuántos de ustedes han conocido personas que son tituladas y que no saben nada? ahora no en todo el país existe personal capacitado ¿podría haberlo? considero que sí pero si hicieran exámenes adecuados muchas veces para entrar al gobierno necesitan dar un diezmo para poder acceder una comisión una coemisión así que la corrupción está en todos los niveles tanto privado como en lado público ¿alguien hace algo contra eso? no los juicios se dilatan por mucho seamos honestos y sinceros un ciberdelincuente con un buen abogado termina libre un ciberdelincuente sin un buen abogado manda termina preso o le termina sembrando más cosas de lo que hizo la realidad de nuestra vida y en nuestro país es tenemos muchas personas que salen libres por exceso de carcelería porque en el gobierno el personal del ministro de justicia o de la fiscalía no se da abasto ¿por qué? porque los procesos son engorrosos y pueden demorar años en Lima tenemos un código de procesar penal que no se aplica desde el año 2003 que suelen decirle como nuevo código de procedimientos penales nuevo código de procesar penal que lo aplican en todo el país menos en Lima acá solo para casos de corrupción algunas cositas en el callao también en Lima pero no ¿le conviene acaso a las personas que están cometiendo ciberdelitos que esto sea acelerado? no ¿le conviene a los corruptos que los juicios sean rápidos y pueden terminar en la cárcel rápido? no y mientras eso no ocurra va a seguir pasando las cosas como los hermanitos y Nostrosa y seamos honestos existen muchos niveles de corrupción en cada nivel no solo hablamos que está el Estado metido acá también lo privado mucha gente la corrupción lo ve como algo común y silvestre el diezmo el meleo el manejo y desteje por debajo de la mesa toda la vida Anthony dice 14 ciberchorizos en YouTube no me estimó Anthony si revisaras la estadística en el video del día de ayer en total de personas que han revisado el video según la estadística del canal de YouTube que te la puedo mostrar en unos segunditos para que veas más o menos cuál es el público que ha visto el video del día de ayer van a ver que solo se registran los que ya están suscritos al canal los que están en modo anónimo los que están utilizando otros aplicativos no quedan registrados con lo cual te voy a mostrar la estadística del video del día de ayer y acá tenemos por ejemplo ahorita les muestro vamos a ver cobertura ya vamos a mostrar esto directo para que la gente se quede calladita detener pantalla compartir pantalla y vamos acá a la pestaña acá está miren esa es la estadística de mi canal de YouTube ven ustedes esto acá indica vamos a ver creo que estoy en pantalla completa la pantalla completa acá está entonces la mayoría de personas que ven los videos no están logueados entonces ese canal es un poco underground entonces las personas que revisan los videos lo hacen sin conexión a Gmail lo hacen directamente por otros medios y eso no queda registrado acá acá está la fuente de tráfico tenemos 152 mil 152 152,7 mil impresiones el total de visualizaciones son 11 mil tres el tiempo de visualización promedio son 495 y 12 horas entonces acá está la audiencia vamos a revisar acá la audiencia total son usuarios recorrentes 674 nuevos suscriptores son 243 que se han entrado esta semana seguramente usuarios únicos son 9 9100 personas 4 veces más investigación acá no lo veo nada interacción interacción sí hay poca en el sentido de la audiencia pero bueno es para que más o menos tengas una estadística de los procesos y esto es el reporte en los últimos 28 días si vamos a ponerlo en 365 días veamos el reporte completo acá dice acá usar el recorriente vamos a poner cobertura ahí está y más o menos a catar la estadística de en qué momento hubo más el día 19 de diciembre de 2021 tuve 146 789 personas conectadas que como les dije es el récord de la historia del canal que fue la chocolatada chocolatada de la beba listo algún país a seguir en ejemplo en latinoamérica en temas de ciberseguridad para perú don víctor orna lasimosamente en la gran cantidad de países de sudamérica pasa exactamente lo mismo una policía así como la policía debe estar en cada ciudad también debe tener los recursos necesarios y recursos se refiere a personal y gente que esté capacitada con la arquitectura con el software y el hardware hacking ya no es solo software también es hardware informática forense full hardware deben tener microscopio y otras cosas en informática ¿acaso no tienen? no no, no tienen la realidad es que no hay recursos y los abogados perfectamente quizás algunos están capacitados pero más que todo en derecho digital o derecho informático ¿y eso qué significa? normas políticas de seguridad y otras cosas que son muy abogaciles no tienen mucho que ver con temas relacionados informática forense seguramente los mismos papelucheros de siempre los han capacitado gente que sea full powerpoint toda la vida de la realidad ya me estoy poniendo un poco frustrado por la realidad de la vida pues ¿por qué creen que Perú es un paraíso cero delincuente? casi todos hacen lo que le da la gana porque el personal que está capacitado es un cobarde o sea la mayoría considero que la mayoría de personas que tienen sus canales de de youtube o canales de facebook y se dedican a hacking ético informática forense o ciberseguridad para mí son unos cobardes porque no tocan los problemas reales solo hacen lo que les puede tocar y paran besando haciendo su besamanos al estado y nunca dicen nada ¿no? o paran pirateando algunas cositas que encuentran en otro lugar y colocando noticias cuando ya esto ya es inactivo o tratando de polemizar con sus informes presuntamente técnicos de una investigación que ni siquiera hicieron o haciendo su nota de prensa con mermelero bueno la realidad de nuestra patria es eso muchas ocasiones y recuerden ustedes ustedes pueden ser muy buenos en su área demasiado buenos pero puede haber alguien que no sea bueno pero tiene mucha publicidad y esa persona va a ser vendida como lo mejor del mundo el marketing vende demasiado bueno conmigo sería todo por este momento y en el tema de ciberseguridad un poco mejor que Perú lo consideraría Brasil en Latinoamérica pero no en la hispana portugués otro país después de eso ninguno lastimosamente tenía mucho beneficio por Argentina pero al final no no estamos tan distintos como Argentina hasta luego muchachos y nos vemos en algún otro momento bye haré que me olvide esto está para todas edades desde el nivel básico y avanzado mejor dicho en estas reuniones van a ver una serie de abuelitos que van a estar metidos y van a ser lo mismo y absolutamente lo mismo de siempre una reunión para rascarse las bolitas y tomarte eso es lo que va a ser estas reuniones para la creación de esta unidad funcional que va a ser lo mismo que ya existe me decepciona Perú ¡Gracias!